En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades, este 14, a Mario Borloni, a Luciano Villordo y a Tere Medina. El día 15, un cariño especial para el Dr. Luis Marios Bedeñuc. También están de cumpleaños Nelson Gallo, Ricardo Gauna. También le decimos muchas felicidades, ese día 15, a Larita Pucciarello y cumplen años de casados Liliana Cosimi y su esposo Delford López. El día 17 saludamos a Silvana Aguirre, a Antonieta Borloni, a Julia Medina. Dos pequeñitas cumplen años ese día 17, Mercedes del Pilar Flores y Camila Ledesma. También saludamos a Daniel Barnechea, a Federico Alarcón Laurenzana y a Manuel Benítez. El día 19, perdón, el día 18 saludamos a Griselda Sosa Gauna, a Teresa Mesa y a Elizabeth López Cosimi. Cumplen años de casados Olga Aguirre y su esposo Carlos Peralta. El día 19 es el cumpleaños de Lucrecia Lencinas. Le dejamos un cariño a Mónica Maidana de Núñez, al contador Marcos Latar y a Martín González. Y finalmente el día 20 cumplimos con la doctora Carola Lioti, con Emilce Portillo, con Victoria Simón, con la doctora Carmen Beltrame, con la doctora Ana María Pinedo y con su hijo Patricio. También saludamos a José Luis Ganora y al señor Javier Tito González. El 20 es el Día del Amigo. ¡Qué fecha tan especial para cultivar, para preservar esa amistad! Así que un feliz Día del Amigo para todos y el reencuentro será dentro de siete días, si así Dios lo permite. ¡Hasta aquí llegamos! Gracias como siempre por acompañarnos. Más más aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás.